Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Una noticia emotiva de Sla y Alil. Una noticia de éxito vino de la serie Emanet. La serie Emanet All fue tan popular que tuvo muchos fanáticos tanto en casa como en el extranjero. Amar la serie de fideicomisos. Sla Turcolu y Alil Brahim Ceylan, que interpretan a los personajes de Yaman y Sihar, tienen una gran contribución. Su actuación de alto rendimiento fue amada por todos. En un ritmo de trabajo ajetreado, el empleado ve las recompensas de su arduo trabajo y avanza paso a paso hacia la cima. Este éxito es el éxito de Alil y Sla. Los jugadores y el equipo, que trabaja duro seis días a la semana, a un ritmo intenso, están firmando muy buenas carreras. La serie Emanet se ha emitido en un nuevo país. Emanet comenzó a transmitirse en el canal serbio. Sla Turcolu y Alil Brahim Ceylan han comenzado a ser conocidos en todo el mundo. Los que te aman no escatiman su apoyo. Se anunció a sus fans con sus mensajes. Sí, la serie de confianza ahora se transmite en un nuevo país. Este es un gran acierto. La serie de confianza, que es popular y popular como serie diaria, parece que continuará durante una larga temporada. Aproximadamente 19 países han comprado los derechos de transmisión de la serie. Este es un gran éxito. Se ha convertido en una serie con una base de fans de muchos países. Aunque el escenario de la serie de confianza ha recibido mucha reacción últimamente, no puede ceder la serie de confianza a Wachila y Alil. Buda lidera nuestra serie de éxito en éxito. Estimados seguidores, ¿qué opinan de esta nueva información? Los amantes de la seguridad celebraron esta noticia con entusiasmo en las redes sociales. Los fanáticos están muy contentos de que Sla Turcolu y Alil Brahim Ceylan estén dando a conocer su nombre en el mundo. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós.